Si eres del signo de Scorpion, sale la carta del ermitaño. La carta del ermitaño es una carta que te dicen, aunque todo el mundo te ve en silencio y aunque todo el mundo crea que estás en oscuras, dentro de ti hay una luz con ideas súper buenas. ¿Qué pasa? Que eso es un trabajo personal. Y aunque quieras gritarlo y aunque quieras decirlo, mantente un poco discreto, un poco callado. La carta del mundo y la carta del ermitaño son cartas sumamente importantes. Donde los cambios en los próximos 19 días se va haciendo para los Scorpion de una forma buenísima, espectacular. Puede venir un ofrecimiento que te haga estar en contacto con personas de otros lugares, religiones o trabajo y que te va a ir muy bien. No apagues tu luz por los demás. Si tienes que partir para otro sitio, decídelo. Así sea último momento, pero mejor calladito.